Había una puesta de sol, lloraba a Dios, ¿y tú? Era la última vez que me entregué a ti, así fue que marché sin nada, eslavo de tu ayer. Ver tu cuerpo sin aliento teniéndote libertad. Y te jure, y te jure, un día volveré. Y te busqué, y te busqué, nunca tengo que enfrentar. Como te prometí, un día volveré. Yo estaba, te esperé en la puesta de sol, y solo Dios lloraba. De pronto en el cielo un amor, canta paz. Ahí estabas tú, sin tu cuerpo, sin aliento, queriendo volar a mí. Y te jure, y te jure, un día volveré. Y te jure, y te jure, un día volveré. Y te jure, y te jure, un día volveré. Y te jure, un día volveré. Hola amigos, bienvenidos a Backstage. Hemos empezado con una canción que escribí, me diría que tenía como 15 años. Y te juré. Así que esto comienza ya. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo estás viviendo. Bueno amigos, como saben, estamos en una situación sin hacer conciertos con públicos. Por eso que estamos acá mostrando nuestra historia, mostrando invitados, colegas, amigos. Y hemos tocado donde hemos podido y casi siempre ha sido acá en la casa. Hicimos un concierto en el portal. Y hemos estado presentando este material, así que estamos de vuelta con él. Queremos presentar las canciones del voluntario. Aquí nos vamos con él. ¿Quién tiene mano? ¿Alguien no ha visto un bando? ¿Alguien no ha visto un bando? ¡Oh, oh, oh! ¿Alguien no ha visto un bando? ¡Oh, oh, oh! 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 como el viento, olvidarlo todo, vivir otro momento, experimentar libertad de pensamiento, libera tus emociones, somos nuevas generaciones, let's keep on moving baby, love me free tonight, tonight. Guida libre como el viento, olvidarlo todo, vivir otro momento, 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 Bueno, aquí en backstage no hay censura de nada. Está en el tubito. Hay que echarlo acá, hay que echarlo acá. Ese es el suelo de su abajo y yo... Sí, ese es el suelo de su abajo y me va a compartir su abajo. Y tenemos una invitada, una amiga, una persona que conozco hace muchos años. Formó parte de esta banda fundadora. Tuvimos muchas historias al principio de sacrificio. De que nadie nos conocía. Pero al final echamos para adelante. Le quiero dar la bienvenida a Easy Flores. Que viene vestida del rojo a Barstay. La distancia social no lo bueno. Aquí todos tenemos PCR. Y luego el que viene a Barstay... No, ese mundo no lo puedes tener tú, eh. Es que... Por favor, y si no toques malo. Ya estamos bien. Controlo la situación ahí. ¡Go! ¡Mujeres! Tremendo. Oye, mira. Claro que quería invitarte acá porque formaste parte de nuestra historia. Barstay es un programa para... Poner los pedacitos de vida que tenemos que hablar con estos... X años. Un poquito. Un poquito. Un poquito. X por 2. X por 2. Y tú por supuesto que... Diviste un capítulo también en tu vida con nosotros. Empezaste a hacer tus cosas en... En los conciertos nuestros ya, en los temas. ¿Cómo pasas de la música vocal? Que estabas en un... En una grupación como Novel Boss. Estabas tocando teclados con nosotros. Hacías coros también. Pero ¿cómo pasas... Por todo eso? De repente en convertirte en líder de... De una banda. Hacer... Hacer tus temas también. Y... Eso venía de chiquitita. Oye... No, de chiquitita la inquietud por la música. Eso... Yo creo que todos nosotros tenemos siempre... Algún detalle... Que al final... Pues... Se pudo sacar... Adelante. Gracias a la familia. A mis padres. Y... Bueno, nada. Estudié música. Y... ¿Cómo estudiaste? En Santiago Espíritu. En Santiago Espíritu. En Santiago Espírituana. Y entonces... Nada. La música más bien... Era la parte clásica. Lo que estudiamos en la escuela elemental. Después venir para La Habana. Estudiar dirección coral. Graduarme. Y regresar a Santiago Espíritu. Pasar los años por allá. Haciendo un poco de todo. Enseñando a niños. Dando clases a... A pequeñitos. De música. También me puse dentro de la danza. Porque me gustaba... El movimiento. El baile. Y bueno. Al final cuando regresé. Empezando en... En un... En un Novel Boss. Y en otras agrupaciones que estuve. Estuve por Sondama. Un poquitico nada más. Así que imagínense ustedes. ¿Bailas en salsa alguna? Sí. No. No voy a bailar aquí. Después lo hacemos en otro momento. No hay nada que bailar. Pero ahora mismo aquí no se va a hacer ningún tipo de... No, no, no. Esa música la que se va a hacer. No se va a bailar con dos bailas. O tú se pones a un Novel Boss. Es el día que se baila. Es el día de bailar. Es el día de bailar. Te digo que yo soy el público bailador. Sufre William. Y nada. Pero te conocí a ti. Te conocí a ti. Estando en Novel Boss. Bueno. A David. Dentro de la agrupación. De Moncada. Y... Y nada. Ahí empezó más o menos la química de mostrarnos canciones. Cosas que tú tenías inquietudes. Inquietudes que tenía yo. Ni en mi esposa ni nada de eso. Se lo estoy diciendo de ahora. No. Hay mucha química. Pero ahí queda. En esta química de Amistad. No. Estamos muy viejos ya. Estamos muy viejos ya. Hay que decir. Él. Él está bien. Y han pasado muchos años. Tú eres el que está bien. Y a él le han pasado años. Sí, sí. Esto no es un programa de presa amarillita. Pero tenemos que... Déjame seguirte lo que quería preguntar. Bueno, a ver. Grabaste el primer disco en el 2006. Tu primer disco. Un disco que produje yo. El Cienfuegos. Estabas en la banda en el 2001. ¿Con qué te encontraste tus mayores retos ahí? ¿Cuáles fueron tus obstáculos? Quiero a ver. Lo más importante fue los siete años que estuve tocando y en la banda contigo. Eso me llevó muchas ideas, cosas nuevas, deseos de hacer cosas que todavía no sabía ni a dónde iba a parar con mis ideas musicales. El gusto por el rock, por toda la música alternativa, por las cosas que en ese momento escuchaba. Y me parece que eso fue fundamental. Fundamental para llegar a después, a concretar las cosas en un disco. Hacer temas míos que yo no tenía temas como tal. Y me embullé por todo lo que vivía en ese momento. La vida, las cosas. ¿Has hecho con la música lírica también? ¿Has cantado con Baisalén? ¿Te gustaría un poco llegar a eso? A ver, en realidad siempre mi gusto iba por la música lírica. Yo quería ser cantante lírica. La gente no se puede imaginar, pero era algo que siempre me gustaba. Enseñaba bastante en el baño de mi casa. Di clases de canto con Marta Cardona, excelente profesora de canto del Instituto Superior de Arte. Estuve dos años y medio dando clases del libro. Pero al final mezclaba lo que era la técnica de la danza. La llevé a la técnica de la voz popular, normal, de lo que estaba haciendo en la canción. ¿Qué estaba contador? En este momento no estoy... Es decir, estoy grabando. Siempre se está grabando y haciendo temas nuevos. Pero no tengo nada concreto de ponerlo en algún material. Algún DVD en algún momento. Sacar sencillo. Explotar un poco de la música así. Todo independiente a lo que me surja en el momento. Temas muy diferentes a lo que hacía anteriormente. ¿Cómo te ves en el futuro de lo que está pasando? De la nueva forma de hacer música hoy en día. Te veo que estás también en un proyecto Somos con un Sinem. Lo que me gusta de este proyecto cuando me invitaron es que es un poco para fortalecer la música con la mujer. En este caso, la mujer dentro de la música alternativa del rock. Me parece que hay muchas cantantes, mucha gente que están haciendo cosas interesantes. Ay, qué amor. Pulo, verdadero y sincero. Y eso es importante. Unirnos más. Crear una fuerza mayor para que se defienda la música alternativa al rock dentro de lo que hay de las feminas. Las feminas en nuestro país. Me gusta la estética que tienen. Me gusta el swing que tienen. Atanay estuvo el otro día por acá y nos habló. Estaba introduciendo el disco. Pues hace mucho tiempo que no te veía. Hace tiempo que no cantamos algo. Me gustaría que hicieras algo acá con nosotros. Toca. Ya que no me hiciste verdad. No te preocupes. A lo mejor cantas con usted. Yo lo pongo en algún momento por ahí. Disculpenlo. Te estaba dando la espalda. No, 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 no. Lo habría visto ahí. Ah, claro. Aquí sí. Porque aquí se comparten las cosas. Buenos músicos, buenos músicos que nos compartimos entre todos porque son buenos músicos. Lo único que no se puede compartir aquí es el Molde. ¿Dónde está el Molde? ¿Tú tienes por ahí grito? ¿Tú solo diste aquí? ¿Pasa más ahí en el Moldeo? Las mujeres somos más organizadas. Vamos a ir por acá en el Moldeo. Ya en el Molde. Ya en el Moldeo. Entonces somos de más cercano. Bueno, en el Moldeo. ¿Cómo vas a hacer más cercano? Eh, no. Tampoco así. No. Seguimos hablando. Bueno. Se metió en Moldeo. Llego Easy de alguna forma. No puedo meter aquí. No puedo meter aquí. No puedo. ¿Hablogas? ¿De qué más hablas por punto? ¡Baja, 없고! Corro! Pense en mí y olvida la distancia, que tengo la esperanza, de que vendrás por mí. Mírame a los ojos y sonríeme así, que piense en aquel sueño que deseabas revivir. Confía en mi fantasía, ¿qué canciones te darás? Si abres la puerta con tu partida, la vida cambiará. Pense en mí y olvida la distancia, que tengo la esperanza, de que vendrás por mí. Pense en mí y olvida la distancia, que tengo la esperanza, de que vendrás por mí. Yo sé muy bien que en la luz que ahora brilla, un día se puede apagar, se apaga. Solo se trata de saber ganar y perder, y en la vida hay que saber ganar y saber poder ganar. Pense en mí y olvida la distancia, que tengo la esperanza, de que vendrás por mí. Pense en mí y olvida la distancia, que tengo la esperanza, de que vendrás por mí. Pense en mí y olvida la distancia, que tengo la esperanza, de que vendrás por mí. Pense en mí y olvida la distancia, que tengo la esperanza, de que vendrás por mí. Pense en mí y olvida la distancia, que tengo la esperanza, de que vendrás por mí. Pense en mí y olvida la distancia, que tengo la esperanza, de que vendrás por mí. Pense en mí y olvida la distancia, de que vendrás por mí y olvida la distancia, de que vendrás por mí. Síguenos en nuestro canal de YouTube, activen la campanita, y todo lo que puedan activar, no se pierdan el próximo. Pense en mí y olvida la distancia, de que vendrás por mí y olvida la distancia, de que vendrás por mí. Tres, dos, uno. Dime. Es lo mejor, olvidarme, tal vez será curativo. Es lo mejor ahora marcharme y ser la historia que no olvidarás. Es lo mejor, piensas sola, tal vez logres entenderlo, que es lo mejor tocarte así, es lo mejor besarte así, esa es la solución. Esa es la solución. Sabes que somos como el fuego cuando todo se desnuda enamorándonos los dos. Sabes que no nos detenemos cuando todo se desnuda enamorándonos. Es lo mejor, crucificarme, pero solo tendrás desechos que verduran. Tal vez sea mejor ahora tomarte por toda la noche. Sabes que somos como el fuego cuando todo se desnuda enamorándonos los dos. Sabes que no nos detenemos cuando todo se desnuda enamorándonos. ¡Suscríbete al canal! Sabes que somos como el fuego Cuando todo se desnuda Enamorándonos los dos Sabes que no nos detenemos Cuando todo se desnuda Enamorándonos Beso a beso La piel se enamora No tienes que hablar Solo respirar Si quieres llorar Por favor, vamos con temora Beso a beso La piel se enamora No tienes que hablar Solo respirar Si quieres llorar, llora Poco a poco vamos con temora Beso a beso La piel se enamora No tienes que hablar Solo respirar Si quieres llorar, llora Poco a poco vamos con temora Beso a beso La piel se enamora No tienes que hablar Solo respirar Si quieres llorar, llora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!